¡Hey! ¿Qué pasa amigos míos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy sumamente feliz y contento de que estén una vez más en este video, en este canal. Amigos míos, el día de hoy es un tipo vlog. Me van a estar acompañando a varios lugares, pero no es Cliffbakes. Vamos a conocer la famosísima pizza birria. Ahorita, ahorita me encuentro. Insurgentes, un lugar bastante ambientado. Hay demasiados bares por aquí, hay demasiada comida por aquí. Hay demasiado turismo por aquí. Me gusta este tipo de video porque es la primera vez que lo hacemos. Y miren, está chido, está probando cosas nuevas, cosas chidas. Así que pues amigos míos, sin más que decir y sin más que agregar, acompáñame en mi día y a conocer, claro que sí, la pizza birria. 79, claro que sí, ha llegado la pizza birria, hermano. No se te antoja tan solo venirla a dejar acá. Vamos a removerla, aprovechito, aprovechito. Oye, tú no estás a mi alcance, que mierda va a pasar el día que el frita y sea sabe. Y raza, hemos llegado a la birria colorado. Birria colorado, vamos a pedir la pizza birria. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me das una pizza birria? Sí, ¿me das una? Serían 160, por favor. Están en el 72, somos el número 79. No sé si lo cansen a anotar. Ahí está, el número 79. Y a ver, aquí lo curioso es que la birria es rica. La birria es deliciosa. Ahora imagínense ustedes en pizza. Sí. Tremendo bajar. Tremendo bajar. Pues vamos a esperar. Nos dieron moneditas de 20 pesos. ¿Ustedes ya han visto estas tremendas monedas? No, no son tan comunes. Pero miren, nos dieron dos de 20 pesos. Unos dicen que tienen harto valor porque luego es difícil de conseguir. Y si quieren unas monedas de 20 valos, contáctenme. Contáctenme. Y por si fuera poco, amigos míos, también venden la quesavirria. Este tiene un costo de tan solo 30 pesos. 79, claro que sí, ha llegado la pizza birria, hermano. No se te antoja tan solo venirla a dejar acá. Ok, te dan un pequeño caldo. Miren qué delicia. Qué óbolas ahí. Qué mucha banda viene aquí. Hacen fila. Es la novedad en estos momentos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y... ¡Ufás! Pues mira, parece una gringa, ¿eh? Una gringa a tamaño, pues, grande. Grande, grande. Te dan una pequeña salsita. Esta creo que es de árbol. También te dan cilantro, cebollini y unos cuantos limones. Creo yo que estos limones es lo que vale más ahorita que la pizza birria. Yo creo, ¿eh? Y te dan unos pequeños rábanos en lo que es en el centro de la pizza. Y sí viene rajada y toda la cosa como tal una pizza. Mmm, paz. Delicioso, ¿eh? Está delicioso. Vamos a agarrar un pedacito. Miren cómo corta. Qué delicia. ¡Ufás! Vamos a ponerle tantito cilantro al consomé. Claro que sí. Y le vamos a meter 30 cebollas al consomé también. Claro que sí. Y viene un poco de queso, ¿eh? Vamos a remojarla tantito. Y qué horas. Aprovechito, ¿eh? Aprovechito. Mmm. Mmm. Delicioso, ¿eh? Güey, sabe estupendo así. Sí. A ver. A ver. Remojadito. Sabe muy delicioso. La birria con el consomero mojado. Delicioso. Pero pues cada quien, sus gustos, puedes comerlo como tal a rebanalazos. O puedes remojarlo. Yo preferí remojarlo. Siento yo que como que se concentra más el sabor. Un poquito más. Pero delicioso, ¿eh? Y bueno, raza, la pizza birria. Les voy a comentar de quién tuvo la máxima idea. Tengo de conocer al dueño. No quiso salir. No le gusta. Les voy a relatar un poco de cómo surgió la idea. Pues un día el chef dijo, vamos a innovar. Vamos a ver qué podemos hacer para que la gente incrementara. No tenemos que innovar en algo. Y surgió la famosísima pizza birria. Pues llevan así a lo mucho, casi un mes. Hasta ahorita de lo que llevamos grabando esto, pues sí ha sido un top. Vendiéndolas, vendiéndolas, vendiéndolas. También del ramen. Un ramen que va dentro del consomé. Y justamente, pues a veces luego lo remojan. Ta, 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 ta. Y se lo comen. Empezaron en un comercio muy pequeño, así demasiado pequeño. Y de ahí como vieron que fue un exitazo. La pizza birria se movieron a donde fuimos a comer ahorita. Debo decir que la neta, el servicio es muy bueno, la verdad. La calidad también. O sea, no es misión pagada en absoluto. Yo les quiero dar a conocer cosas chidas, la neta. Y la pizza birria está muy buena. Y el precio lo vale. La calidad lo vale. Ustedes vieron cómo abrimos la pizza como tal. Y la calidad era absoluta, amigos. Se lo recomiendo ampliamente. Les voy a dejar en la descripción como tal, en enlace. Para que vayan a probar este estilo de la pizza birria. Y la birria es estilo tijuanense. Pero me gustó, me agradó. Amigo, ¿qué tal? La pizza birria te la dio. Muy rica. Muy chida, la neta. El consomé no lo probaste, pero sabía riquísimo. Está en un lado muy céntrico. Ahorita me encuentro en zona rosa, eh. Un ambiente a todo dar aquí. Pero se lo recomiendo ampliamente, la verdad. ¿Qué precio tiene esa tremenda botellota, amigo? 290, amigo. 290, 3 litros de cerveza, vean. Por tan solo 290 pesos. Esta tremenda botellota, eh. Se ve un estilo chingón. El local se llama Boomer's, amigos. Se ve chido el ambiente, el lugar también, eh. Hicimos una parada en Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Vine por una gorra, amigos míos. Pero no está la que yo vi hace unos días. Llego buscando una gorra negra, eh. Que vi en un cuidado. Ese día no me la quise comprar. No, rosa. No encuentro la gorra que vi hace unos días. Es una negra. Literal negrita. Pero no, no la veo. Que me ve sin hora. Que para hacer una aclaración, justo ahorita. Yo no soy de los que mira batallitas. Pero tú, si miras batallitas. Y por eso puedo decir que podrías mirar las líneas. Yo no he visto las tuyas. Ni eres conocido. Y sí las veo, pero estando en vivo. No a través de una pantalla como hoy en la pantalla. Que la copia las rimas. Y aparte, sí, sí, sí. Que no falla. Que no estalco. Estorro, pero no me ganas. La rima me causa cáncer. Oye, tú no estás a mi alcance. Que mierda va a pasar el día que el frita y se acabe. A ver, a ver, a ver, yo quiero ver tu palma. ¿Me la podrías mostrar? Porque yo creo que con tu palma yo te quisiera enseñar. Ah, no me la quiere enseñar porque se la voy a contestar. No me importa su palma, en su cuerpo es la diagonal. Por supuesto, si eso se entiende. Hermanos, yo sé bien que eres mediocre. Si yo no te enseño mi palma, yo te enseño las palmas. Vas manejando en el bolote y te llamas Paul. Yo me llamo Paul. Tío, bolas, estos carnales se la rifan. Es lo que te puedes encontrar en la Ciudad de México un rato caminando. Oigan, raza, me encuentro en el metro de Insurgentes. Y a ver, vean este domo. Así como vas avanzando, se va escuchando. Mi voz bastante rara. A ver, si me pongo en medio de lo que es el domo. Y tú gritas y se escucha. Se escucha muy fuerte. Obviamente. Así como le caminas, ya no se escucha nada. Ya no escucho yo nada. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paqueta, avientas, bro. A ver, banda. Así es salir del metro aquí en la Ciudad de México. O el Pedrito. El Pedrito. Ok, raza, les he fallado. Después del video, después de la pizza birria. Pues lamentablemente me fui de fiesta. Y se me olvidó grabarles la conclusión del video. Me olvidé totalmente, me olvidé totalmente. Les pido una disculpa. Informal, claro que sí, informal. Porque vean, con esta playera, pues, ¿quién te va a tomar en serio unas disculpas? Les las voy a mostrar. Mi mamá, esta playera, no me acuerdo que tenía ya esa. Ahorita que estoy viendo en la cámara, que tengo esta playera. Watching esta tremenda playera del Homero Simpson. O sea, vean, qué detallazo. Se ve chida, se ve chida. Los míos, pues, llevamos a la conclusión del video. Les recomiendo ampliamente la pizza birria que se vayan a dar una vuelta por allá. Y pues nada, fue un pequeño vlog, un pequeñito vlog. Un día, un día de esto se les va a mostrar un vlog de todo lo que hago en un día. Cuando me lanzo a grabar, termino. Y luego, a veces, también lanzo a grabar otro video. Pero me gustaría, me gustaría que conocieran este lado personal también. Y no solamente cuando estamos grabando un video y lo concluimos. No, me gustaría también mostrarles un poco de mi día. Así que, pues, raza, muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Pues nada, no olviden suscribirse en parte de abajo. Y sígueme en mi cuenta de Instagram. Luego, estoy muy activo por ahí. Subo historias de que se me recomienden este lugar. O saben algo de este tal lugar. En el video prefieren ver este o el otro. Subo encuestas. Amigos, tengo mucha interacción también por allí. Me gustaría también que me vayan a saludar por allá. Nos vemos, amigos míos. Les he fallado, pero les prometo. Les prometo que la próxima les aviento un video, un vlog, como es mi día. Así que, pues, amigos míos, nos vemos. Nos vemos a la vuelta con un video más. Nos vemos. Bye. Chao. Bye. 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 Bye.